Eso es lo que hoy en día, de verdad, tengo mucha más certeza. Tus sueños, tus metas, aquello que quieres, aquello que deseas, son simplemente, esto es bien importante, son simplemente un direccionario. Nadie dice. Exactamente. O sea, te están indicando hacia dónde moverte en el universo, la vida de Dios, te dieron ese deseo, que te sintieras atraído ahí, en cualquier área. Pero no es por esa cosa, no es por esa meta, no es por esa relación, no es por ese cuerpo, no es nada de eso. Eso es algo que tu mente consciente y pensante puede percibir como atractivo, puede entender. Pero al final ella no es por eso, porque cuando llegues a eso va a haber otra cosa.